¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ha sido víctima de acoso en redes sociales. Recientemente, Geraldine Bazin volvió a desatar el escándalo tras compartir con sus más de 2.6 millones de seguidores una fotografía en la que aparece presumiendo sus torneadas curvas en un sensual bikini de la exclusiva línea de bikini swimwear. Además de lucir su hermosa sonrisa a la orilla del mar, la actriz compartió el siguiente mensaje, mejor me río, sí, los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 79 mil me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar a Geraldine, así como para decirle que el divorcio le ha sentado de maravilla. Otros usuarios expresaron su admiración por la forma en que la actriz conserva su envidiable figura, y también le pidieron que diera algunos consejos a sus fans para mantenerse en forma. Asimismo, algunos admiradores de la actriz retomaron su mensaje para decirle que, efectivamente, el que ríe al último, ríe mejor, además, mencionaron que, a diferencia de Irina Baeva, Geraldine Bazin sí es una dama. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Geraldine Bazin, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.